Desde el denominado Banco de Materiales del municipio de San Gil, se hizo el anuncio de entrega de materiales para pavimentar un sector de la calle 27A entre carreras novena y décima, en la urbanización Ciudad Blanca, segunda etapa. Así se expresó la comunidad del sector ante la información oficial. Porque nos beneficia con esos barriales que hay, esas calles así tan acabadas, entonces nos beneficia mucho. Nosotros, como usted mismo lo ve, no tenemos calle. Aquí se recoge agua desde la parte alta de los otros barrios de arriba, de la Ciudadela y de Oscar Martínez, y nosotros no tenemos vía. Y Ana María y las muchachas de Guardianes nos ayudaron a conseguir con el alcalde la pavimentada de esta parte, pues no nos van a pavimentar por lo pronto, sino la mitad de la calle, pero ya es algo, para no tener nada, ya es un avance muy bueno y quedamos nosotros en espera para el año entrante. Entonces yo, pues le agradecemos al señor alcalde. La representante legal de la organización Guardianes del Futuro, como institución encargada de la construcción de la urbanización, constató la petición que los habitantes han hecho para la pavimentación de las calles de esta urbanización. La comunidad venía solicitando el apoyo para el arreglo de las vías y hoy agradecemos al doctor Álvaro por ese apoyo asertivo que hace con la comunidad, ya que necesitamos de este pavimento y la comunidad está profundamente agradecida, dado que estas personas son personas que necesitan de las viviendas y necesitan de tener una vivienda digna. Por su parte, el delegado del gobierno municipal, funcionario de Planación, reconoció la necesidad de la pavimentación del sector y las condiciones en que se llevará a cabo la obra civil. Esta es la calle 27 entre carreras 9 y 10. La idea es pavimentar, tomando en cuenta que es una vía que tiene ancho como 12 metros, entonces se va a pavimentar de la mitad de la vía para que tengan acceso por esa mitad y esto por medio del banco de materiales. Entonces el municipio aporta todos los materiales necesarios para la construcción de la vía y la comunidad aporta la mano de obra y los ensayos de calidad durante la obra. De 19 vías proyectadas para pavimentar en Sanquil, la administración ha logrado trabajar sobre tres vías. Se avanzan otras y restarían cinco para concluir, dijo el ingeniero de planeación municipal.